Son los 14 componentes del nuevo gobierno navarro, una presidenta y 13 consejeras y consejeros, un ejecutivo paritario conformado por tres partidos, todos ellos hoy prometían el cargo. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra. Acatar la constitución española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de vicepresidente segundo del gobierno de Navarra. Y es que los 13 consejeros han pasado el trámite de la promesa del cargo y el acatamiento a la constitución y al amejoramiento. La presidenta Chivite les ha pedido trabajo y ha afirmado que supone que habrá dificultades en el camino. Porque pasaremos momentos duros, así es la gestión pública. Pero estoy convencida de que también compartiremos muchas satisfacciones. Y si entre todas y todos somos capaces de mejorar la vida de la gente, habrá merecido la pena el esfuerzo y el paso que hoy damos. En Pamplona ya se ha hecho efectivo el cambio de las placas de la avenida del Ejército, que deja de llamarse Catalina de Foix. El cambio de nombre fue una de las primeras decisiones del alcalde Enrique May. Un ayuntamiento, el de Pamplona, que va a impulsar un proyecto de intervención en el barrio de San Jorge. Se rehabilitará una manzana de viviendas de la zona más antigua de esta zona. Se pretende así mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética. Regresa Pamplona la ruta del pincho de Sabicas y chef de la talla de Andonia Duritz. O Iñaki Andradas, reinterpretarán platos del recetario gitano tradicional envueltos por el maridaje musical de José Micarmon. Muchas gracias.